Iniciamos una medida de fuerza por 48 horas ante las no respuestas por parte de la patronal en dos pedidos claros que hicimos, que fue básicamente estabilidad laboral, que empiece ese proceso de estabilidad laboral con un contrato anual que no sea trimestral como lo venía realizando el comité anteriormente y obviamente una recomposición salarial como la que tiene ya la provincia el empleado público en este momento. Ahora bien, a ninguno de esos puntos hubo respuesta, sino por el contrario. Nos enteramos la semana pasada donde hay baja de seis compañeros y compañeras del interior, lo cual bueno, lo cual también no solamente plantea que te quitan derecho laboral, sino que vienen a achicar lo que hace la política del comité. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés menos intervención en los territorios, digamos. O sea, aquel que tenga alguna necesidad de derecho y de acceder al mismo y no tiene la misma oportunidad que el que vive acá en Resistencia. Está claro, me parece, cuál es la política que están encarando las autoridades del comité. Y quiero ser claro en esto, nosotros previo al concurso y durante el concurso denunciamos a dos integrantes del comité por violencia laboral justamente. Y bueno, y la verdad que nosotros tuvimos la oportunidad de tener una audiencia antes de que esto se desate, antes de que esto ocurra. Y bueno, producto de eso, por lo visto no han escuchado ninguno de nuestros planteos y ya no ha remitido contra los trabajadores. Y a las pruebas nos remitimos, digamos, seis bajas de contrato de manera informal, de manera virtual, como se dice, ¿no? Por Zoom. Y comunicándole a los trabajadores actualmente, los que estamos acá presentes, ¿no? Son alrededor de 30 compañeros y compañeras que forman, que laburan acá en el comité, a los cuales ya se les dijo que el contrato no va a ser de más de un mes. Lo cual, bueno, en este marco de situación y de inestabilidad, de inseguridad, los compañeros y las compañeras nos declaramos en estado alerta de movilización y hoy, ante la falta de respuesta, fuimos a un paro. Yo soy miembro del Comité de Prevención de la Tortura en la última gestión. Ahora yo soy en la comisión directiva de ATE. La verdad que nos sorprende que hoy se tome esa decisión apenas a un mes de haber asumido como miembro de este organismo de derechos humanos. Una de las cuestiones principales, que fue el motivo por el cual son elegidos los representantes de este organismo, es justamente el compromiso que tienen con los derechos humanos. Y hoy en día vemos que uno de esos lineamientos que tienen que tener, la verdad que no se puede contar. Han tomado la decisión y evidentemente ya con anterioridad de despedir a trabajadores. Esto sin ningún motivo, porque nosotros creemos que aquellos, son tres de los miembros actuales, ya estuvieron en la gestión anterior. Conocen perfectamente el trabajo, el gran trabajo que hicieron los trabajadores, sobre todo los del interior, los que hacen territorio. Porque durante la pandemia nosotros no podíamos salir de la ciudad porque estaba todo acercado. Los únicos que atendían las situaciones de denuncia en el interior eran esos. Durante un año, durante toda la pandemia, ellos sostuvieron el trabajo del comité. Y no solo del comité, porque la Fiscalía de Derechos Humanos tampoco estaba en funciones. Y hacían, y ellos recepcionaban la denuncia para luego pasar a la Fiscalía de Derechos Humanos. Hoy están todos desfuncionalizados en el interior. Diciendo que el plan, porque la excusa es, o sea, el plan que se presentó para el interior se lo va a mejorar. Se lo va a mejorar, pero lo despidieron a estos trabajadores, que son el punto de referencia que tienen todas las personas en el interior. La Secretaría de Derechos Humanos no tiene gente en el interior. O sea, es de suma gravedad lo que están haciendo. Y la inestabilidad a la que someten al resto de los trabajadores, planteándoles una contratación solamente por un mes. La verdad que a nosotros nos sorprende. Yo vengo del sector de Derechos Humanos. Yo la conozco a Silvina Cantero. Conozco el trabajo del TAPA. Cómo se involucraron ellos en la política de Derechos Humanos. Hoy nos están demostrando que usaron esos sectores solamente para escalar y tener un cargo político. Que realmente el compromiso con los Derechos Humanos no lo tienen. Si la primera decisión del comité es justamente quitar a la gente que está en el interior, lo que quieren hacer es una especie de oficinita. Atención a la gente acá, Resistencia. La verdad que eso ya lo vimos. Ya lo pasó el Estado. El Estado durante cuatro años fue vaciado sistemáticamente. Producto, bueno, de un proyecto, digamos, que era vaciar el Estado. Por lo tanto, empezaron a despedir gente, empezaron a chicar las oficinas y todo se volvió como una especie de agencia, digamos. Eso lo vimos durante el macrismo. No podemos creer y no vamos a permitir, digamos, que dos trasnochados, digamos, copien la misma política que ya está. Ya fue, no resultó, digamos. El Estado terminó absolutamente diezmado. Y lo decía Dafne, los compañeros y compañeras son los que te sostuvieron el acceso a Derecho a cientos y cientos de ciudadanos chaqueños, digamos. Entonces, ¿qué pedís, digamos? ¿Qué les estás pidiendo a los compañeros y a las compañeras, digamos? Y qué les estás diciendo con un mensaje que tu salario va a estar garantizado solamente un mes, solamente un mes más. Me parece que lo invitamos a la reflexión a estos miembros del comité y sobre todo a que nos dé a vos, digamos, en lo inmediato.